Hola, Roxana. Juan José, bienvenido. Roxana, bienvenida. ¿Cómo estás, Juan José? Lo veo así como en el sistema solar, con una constelación completamente. Una constelación, así es. Pues estamos bien, gracias a Dios. En teoría de vacaciones, pero para mañana y pasado tengo la actividad así extra que voy a ir a hacer a Usulután, a darme gusto ya con el frío. Ya preparé el gorro, la bufanda, el abrigo. Pues sí, porque hay que prepararse para ese hermoso clima. Pero la mayor motivación, ¿verdad? Los billís. Un amigo decía, cuando pagaban, decía, ya hay billís para aliváis. Que había dinero para alivar, decía. Ahí alguien está levantando la mano. Ah, sí, Óscar, Óscar, Óscar de Bardo, perdón, que no había visto a Óscar. Mándeme. Buenas noches, Máster, buenas noches a todos. Pues solo informarle que en este momento estoy saliendo de mi trabajo. Voy a ir escuchando. No me pierdo nada de ir escuchando. Y cuando llegue a casa, entiendo mi cámara. Gracias, Óscar, por informarnos. Muy gentil, gracias. Roxana Elizabeth Chacón también va a ir a hacer sus billetillos, igual que Juan José. Juan José va a ir a ganar, es decir, lo que va a ganar Juan José este fin de semana es para la vacación, ¿verdad? El hombre se da buenos gustos. ¿Cómo está, Roxana? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos. Sí, definitivamente va a tener que compartir ese resultado al final de esta vacación. Es crédito, es crédito, 30 días hasta finales de agosto. Ay, no, así no nos funcionan esos negocios. Que nos comparta, ¿verdad, el gobierno, Roxana? Sí, correcto. Yo tenía ese, bueno, todos teníamos esa esperanza. Sí. Pero ya vemos que todo se derrumbó. Igual que la canción. Hay un curso para esa fecha, licenciado, para tener otro curso que estemos todos, porque para entonces ya ni lo voy a ver. No, hombre, cómo no. Mira, eso quiero recordarles. Tenemos clase el lunes y terminamos el 7, porque alguien me escribió y me ponía que tenía dudas. Le dije yo, no, tenemos clase el lunes y regresamos el lunes 7, ¿verdad? Tenemos esta, entonces, para que puedan saber ahí y que podamos estar ahí. Y tenemos chance de cobrar ese chequecito de ese fin de semana allá por el 7. Somos cartas abiertas ahí con los demás. Ah, ¿verdad, Roxana? Tenemos chance ahí para ir a un Starbucks ahí, un cafecito. No nos quedaría mal, ¿verdad? Claro. Un amigo siempre me dice. ¿Mande? No, en lo personal nos va a tocar trabajar. Creo que nosotros solamente tenemos libre viernes y sábado, creería yo. Entonces, llevamos algo corridito. Y pues nos queda bien sábado, porque sábado incluso trabajamos también. Así que a nosotros nos queda bien. Nos comentaban unas personas de nuestros proveedores que el personal administrativo de ellos se va desde, creo yo que desde mañana. Y regresan hasta el próximo lunes. Entonces, pero ellos se quedan un par de días más. Y estaba triste porque me dice, nosotros no trabajamos sábado. Así que el sábado me dice, nosotros es como un día normal. Y nosotros, bueno, a mí sí me beneficia porque yo sí trabajo sábado. Pero sí, estamos esperando. Nos vamos a quedar que cobre el chequecito, el compañero. Cayó seis domingos, cayó, ¿verdad? Que es el día feriado, ¿verdad? Sí, cinco y seis. Cinco y seis, ¿verdad? Cayó. Cuando sea presidente yo, vamos a cambiar ese calendario para que quede cabal en la fecha. Por favor. Fíjense que en Panamá si hacen, en Panamá si un feriado cae el fin de semana, lo trasladan. Lo hemos de promover acá, ¿verdad? Vamos a hacer una... Escuchaba que en Guatemala, de hecho, creo que también hacen así. Hagamos una petición, la firmamos. Virtualmente, el petición virtual es. En Guatemala también. Sí, mi gente se va el lunes, ya no va a trabajar. Y regresan ellos hasta el siguiente lunes. Yo sí estoy trabajando en la semana. Tengo dos certificaciones con dos empresas. Los asiáticos, ellos no descansan, ¿verdad? Ustedes saben que los asiáticos no descansan. Ellos nos han colocado ahí dos... Pero está bien. Me agrada mucho. Me agrada mucho porque vamos a estar con un call center también. Acabamos de estar con uno de los más grandes. Vamos a estar con la competencia de ellos, ¿verdad? Uno de los más grandes. Qué bueno verles. Estábamos hablando del dinero de Juan José García, para los que ahorita se van incorporando, ¿verdad? Estamos hablando del hombre. Va a ir a hacer sus business el fin de semana, ¿verdad? Estábamos pidiéndole ahí para el Starbucks. Un amigo siempre me dice, hey, vamos al Starbucks. Y yo empiezo a hacer cuentas y digo, ahora hay que pensar muy bien porque el Starbucks, en este caso, creo que ha subido un poquito, no sé. Pero aquel día, en una sentadita con un amigo, o sea, se fueron más de 35 dólares en el momentito, ¿verdad? O sea, y más si el amigo es un poco de aquellos exquisitos que le agarra de comer de ese pancito con queso que tienen, ¿verdad? Y parece croissant sandwich, pero no es croissant sandwich, ¿verdad? Y tiene algo, imagínese. Entonces, eso es complicado. Así que vamos a estar, para lo que van conectando, tenemos clase el día lunes. Este día lunes que es 31, ¿verdad? Recuerda que es 31. Y regresaremos el día 7 de agosto. Ya cuando ustedes amanezcan todos bronceados, el día 7, ¿verdad? Que estarán muy bronceados, estarán ahí con las trenzas que se habrán hecho de ir ahí a las islas de Honduras, ¿verdad? Que hoy ya tenemos vuelo directo, ¿verdad? Tanto nos apre... Tan fuertes están las remesas que ya nos pusieron vuelo directo. Imagínense a Pablo, a Adalberto Ábrego tomando vuelo directo para ir para las islas de Honduras, ¿verdad? Sí, hay vuelito. Ya nos pusieron avión, ¿verdad? Nos pusieron avión ahí para que vayamos ahí a gastar... 500 dólares creo que vale, ¿verdad? El paquete personal, ¿verdad? Ya ha incluido todo. El licenciado Pablo lo vamos a ver un poco bronceado por ahí también. Bueno. Vamos a estar por ahí, ¿verdad, Pablo? Muy amable. Trabajando todas las... Trabajando. Estamos trabajando. Usted está igual que Juan José, que alimentan esa cartera demasiado. Esa cartera sale... Sale lustrosa, ¿verdad? Primero Dios. Primero Dios, ¿verdad? Fíjese que el tema de ahora que tenemos es... Mañana lo vamos a estar compartiendo. Estaremos en una pequeña capacitación por la noche. Estaremos compartiendo, no virtualmente, no presencialmente. Y estaremos hablando de eso que vamos a hablar ahora. Y es, en este caso, uno de los pilares fundamentales de las relaciones interpersonales, que es el liderazgo, ¿verdad? Yo me certifique con John Maxwell, ¿verdad? Sobre las posiciones que el líder debería de tener. Debería, digo, porque a veces el problema es que estamos muy lejos. Y las habilidades de gestión, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de manejar. Estamos muy lejos, ¿verdad? Uno, entre más ahonda en las cosas, se da cuenta que uno no sabe nada. Y que todo va evolucionando, ¿verdad? Y que tenemos ahora... La próxima semana de hoy también vuelvo a dar un seminario que se llama... Se los comenté aquel día. Parte de las diversas generaciones, ¿verdad? Multigeneraciones. Directamente cómo trabajar efectivamente. Y indudablemente es un aspecto. El liderazgo y la gestión es una de las cosas que deberíamos nosotros. Primero, entenderla. Precisarla. Comprenderla. Analizarla. Y aplicarla. Porque de lo contrario, no podemos en este caso hablar de direccionamiento de nuestras ideas, de nuestros principios, si no hay... Alguien me decía, ¿es necesario ser jefe para ser líder? No es necesario. El liderazgo en este caso, hay algunos liderazgos que son impuestos. Hay otros que son natos. ¿Verdad? Hay otros que son natos. Déjame un poco compartir la visión de lo que tenemos ahora directamente. Y poder establecer como el fundamento y que podamos, en este caso, valorar. Quiero traer a la palestra lo que ha sucedido esta mañana, ¿verdad? Con un liderazgo directamente en una empresa. Me invitaron a mí. Yo era invitado. Me invitaron a una reunión de asamblea, de junta directiva, porque querían conocer un poco algunos servicios, pero sobre todo querían conocer la opinión sobre unas normas de certificación. Curiosamente, hablando de liderazgo, pasa lo siguiente. La persona que estaba dirigiendo la reunión es uno de los líderes, ¿verdad? De los tres líderes de la empresa. Pero comienza y había una agenda ya establecida. Pero la agenda no se respetó. Sino que comenzó, en este caso, él a externar toda la molestia que había sentido sobre un proceso operativo, particular. Donde el comité ejecutivo no tenía por qué enterarse de esa situación. Ese es uno de los grandes problemas. No poder dominar las habilidades de gestión para poder ejercer nuestro liderazgo. ¿Cómo usted calcula el que usted está haciendo un rol y una función categórica de un líder? Indudablemente, nos vamos a ese libro maravilloso. Un líder no nace, se hace, ¿verdad? Un maravilloso libro que lo recomiendo. Y liderazgo es fundamental. La persona que me había invitado es un gran amigo. 70 años él, ¿verdad? Él es accionista de esta empresa. Y me dice, por eso te invité, para que veas los desatinos que tenemos en la junta directiva. ¿Verdad? Yo, indudablemente, como un ejemplo de lo que no se debe comentar. Es decir, el mal manejo del liderazgo opera desde el mal manejo de mis emociones. No puedo exteriorizar una situación particular. Imagínese que fue la quema de una de las calderas que ellos manejan. Una caldera electrónica. Y esa no era un punto realmente de la junta directiva. En la junta directiva se ven las inversiones. Se ven los planes estratégicos. Y ven, y normalmente es una reunión al mes. ¿Verdad? Al mes. Entonces, el liderazgo estaba muy mal. Y su habilidad de gestión muy deteriorada. Es por eso que nosotros tendremos, en esta clase, el objetivo es conocer el proceso de liderazgo. Tener el fundamento. ¿Cuáles son esas habilidades de gestión? Yo terminaré hablando de esas habilidades de gestión. Pero primero vamos a fundamentar, describir, establecer lo que es el liderazgo. Para que al final podamos nosotros identificarlo. Y así mismo las habilidades. Entonces, cuando hablamos de liderazgo y las habilidades de gestión, estamos hablando de capacidades. Y hay tres elementos que quiero resaltar acá claramente. Guiar, influir y dirigir. Qué difícil es cuando alguien no puede guiar. Guiar significa que tomo un rol claramente y conduzco hacia un determinado momento. El problema es hacia dónde los conduce y cómo los está guiando. La palabra guía tiene que ver con conocimiento. Tiene que ver con la facilidad de saber qué ruta tomar. De tener una respuesta. El guía tiene una respuesta hacia dónde va. Es por eso que se contratan gerentes para que la empresa tome un rumbo adecuado. Ese es el problema que a veces no se tiene en el liderazgo. No es un guía. Influir. ¿Cómo influye a alguien? La influencia tiene que ver, queridos amigos, en la forma de tomar decisiones. Mire, tiene que ver mucho con el trato. Tiene que ver mucho con el carisma. Tiene que ver mucho con la visión que le impregna. Tiene que ver mucho con el dinamismo. Tiene que ver mucho con el cambio de gestión que se puede generar. Tiene que ver mucho con la forma de convencer a alguien. Hay dos formas de convencer. Usted lo conoce muy bien. Se convence a través de la lógica, ¿verdad? Y como una parte cognitiva y a través, indudablemente, la parte afectiva. Pero también se convence a través de una repetición, un estímulo directamente. Son cinco escuelas de aprendizaje y dentro de ellas está la forma de influir, de convencer. El poder influir en una persona tiene que ver mucho sobre ganarse la admiración. La admiración tiene, en este caso, un componente increíble. ¿Qué es admiración? Es cuando usted ve a una persona y la ve como un espejo. Eso genera influencia. Por eso ahora en redes sociales se llaman influencer, ¿verdad? Porque son aquellos de repente, no muy bien dicho, ¿verdad? Pero ese es lo que realmente son los espejos que hay que tener. ¿Cómo influye alguien? ¿Negativo o positivamente? Y la tercera es dirige. La dirección tiene que ver con las capacidades de conocimiento de competencia. La dirección significa que puedo estar en la parte operativa estratégica y puedo estar en la parte maestra y poder, en este caso, tener las competencias. No hay peor líder que aquel que no tiene la facultad mínima de poder hacer algo, en este caso, operativo. Normalmente, el liderazgo debería estar calificado para la parte operativa, para la parte estratégica y para la parte maestra. ¿Cuál es la parte operativa? Si fuera en el área de ventas, un vendedor directo debería tener esa competencia. ¿Qué debería ser la parte estratégica? La parte gerenciales, la parte de supervisores, ¿verdad? ¿Pero qué debería ser la parte maestra? Aquellas que tienen que ver con gerencias directamente corporativas, con gerencias de visión. Deberían estar en esos tres niveles, debería haber pasado algo. Y por eso se toman decisiones que están fuera de realidad, porque el que está en la parte maestra no conoce la parte operativa. Y por eso le quita en determinado momento algunos elementos. O le pone, de repente, alguna directriz o política, diseña una política o directriz ridícula. ¿Verdad? Yo acabo de estar hablando con un empresario y me dice, voy a calmar el proceso que se tiene en la empresa con una política. Y ellos tienen 350 personas. Y le digo yo, no lo haga porque en este caso usted no conoce cómo está la parte operativa. Debería de conocer la parte operativa y la parte estratégica. Si se le fracturan estas dos o con una que se le fracturen, el proceso realmente se le puede fracturar. Entonces, guiar, influir y dirigir son tres elementos de liderazgo. ¿Cómo guío? Sé hacia dónde voy. Sé por dónde debería de caminar la empresa. ¿Cómo influyo? ¿Qué capacidades tengo para que otros quieran utilizarme como espejo? Mi forma de actuar. Mi forma de dirigirme. Mi forma de tomar decisiones. Mi forma de expresarme. La forma de manejar las problemáticas. Las tomas de decisiones. Eso se influye. Mire, la gente puede influir hasta en la forma de vestir. Recuerdo claramente uno de los jefes que yo tuve cuando era estudiante. Yo fui director administrativo de una unidad y miraba al gerente general siempre con una camisa blanca, con una corbata preciosa y siempre impecable. Y a mí me gustaba, en este caso, ver ese espejo y me vestía de esa misma manera. Era mi espejo. Influía. Y cuando lo escuchaba hablar, tomaba yo, en este caso, nota de las palabras que él utilizaba. Era algo increíble escucharle hablar y cuando él tomaba decisiones, me parecía en este caso que eran acciones que no se podían en determinado momento contradecir. No porque no lo permitieran, sino porque parecían lógicas. Él permitió que todo el personal se le indemnizara año con año, que se le diera un salario más, se alcanzábamos las metas increíblemente. Tocó una parte para influir, que era la parte del dinero, ¿verdad? Usted sabe, el incentivo lo tocó claramente y con eso subió indudablemente su influencia. La dirección tiene que ver con el conocimiento de las áreas. Alguien no puede dirigir si no tiene conocimiento. ¿Cómo va a dirigir si no conoce cómo se hacen los procesos? Ese es el problema que tenemos ahora. Eso decía un colega el día de ahora. Me dice, quiero tomar esta decisión. ¿Conoces lo que hacen ahí? No, la verdad, nunca he estado. Él es uno de los tres dueños que tienen una organización que manejan, ¿verdad? Es una ONG. Digo dueños porque sí, porque ellos son los tres directivos, ¿verdad? Entonces, digo, no tomes esta decisión si no lo conoces. Guiar, influir y dirigir a un grupo de personas hacia el logro de metas y objetivos comunes es lo que hace un líder. Un líder efectivo no solo posee habilidades técnicas, sino que posee las habilidades interpersonales. Marvin, vení. Quiero platicar un momento contigo. Y usted ve hasta la forma de cómo se sienta, cómo utiliza sus manos, cómo pronuncia. Eso hace que inspire, que motive, que empodere a su equipo. Y uno se siente hasta, yo recuerdo escuchar hablar a mi padre de sus jefes. Mi padre es un médico retirado. Decía, el doctor fulano de tal, en el año 74, tomó esta decisión. Y él tenía claro cómo un líder influye. Y no estamos hablando de un elemento técnico. Estamos hablando de las capacidades de inspirar. Es decir, cómo superaban una problemática. Cómo motivaban. Recuerde que la motivación no se inyecta, se despierta. ¿Verdad? No es algo, no es una inyección. Ah, voy a traer un motivador para que. No, se despierta. Despierta. Hay que conocer la persona para saber cómo, en este caso, es eso que está dormido, poderlo despertar. Y empoderamiento significa que la gente haga suya la empresa. Cuando usted hace que la gente haga suya la empresa, no tiene usted que estar vigilando. Entonces, el liderazgo es más que una habilidad técnica. Son elementos que se deben de tener claro. Y las habilidades de gestión son esenciales para mantener la cohesión del equipo. ¿Cómo se gestiona algo? ¿Cómo resuelvo un problema? Le decía ahora a un grupo de personas con las cuales nos reuníamos. El peor problema de un líder es poner a carear. ¿Verdad? Carear, entendamos, es que te coloco acá y te coloco acá. Ok, hoy tú dile todo lo malo a él y tú dile todo lo malo a él. ¿Qué fue lo que dijeron? Ah, ok, ahora ya se lo dijeron, ahora dense la mano y perdónense. Eso es un careo que en lugar pareciera ser de niños. Eso no funciona. Eso es arcaico. Lo que hay que sentarnos es dialogar, intervenir sobre cuál es el problema, independientemente cuál sea. Mantener esa gestión esencial de saber qué hacer. Se faltaron el respeto. Bueno, tengo que evaluar si realmente es productivo abordarlo en forma conjunta o abordarlo en manera individual. Alguien me decía hace como dos meses, oye, tengo este inconveniente. Yo le digo yo, contame un poco más. Yo le digo, no, no, no lo abordes a nivel, a nivel colectivo. Es decir, no lo llames. Abordarlo a nivel individual. Y a manera individual vas a conocer la profundidad del efecto que tuvo la acción del otro. Tanto el uno como el otro, son dos gerentes. Entonces, es esencial para tomar decisiones estratégicas. Se ha invertido tanto en ese personal, no lo voy a despedir de una, y si está dando resultado, sino que debo de saber tomar decisiones. Y eso significa asegurar que esas decisiones traigan el rédito necesario. El éxito no solo se mide con que alcancemos las metas. El éxito se mide con el manejo del talento humano. Eso me dice si es un líder. ¿Cómo maneja? ¿Cómo maneja de repente una pregunta mal colocada en un momento inapropiado? ¿Sí? El liderazgo tiene que tener esas habilidades de gestar. ¿Cuál es el problema? Ustedes tienen dos problemas. Ok, vamos a hacer una cosa. Luego de la reunión me quedo con ustedes. Hay que gestar. Y calma usted la tempestad. Y ya cuando se queda, ok, regáleme un segundito con él. Voy a hablar con él. A veces la individualización del problema me permite saber cuál es el alcance. Y cuando de repente empiezo a hablar con alguien y ya ha pasado así, me dice la verdad es que yo tuve la culpa. Le falté respeto. Y no era así la forma. Y yo realmente estoy. ¿Está de acuerdo en pedirle una disculpa? ¿Sabes? Sí, sí. Y la verdad es que, ok, perfecto. Ya ha entrado la otra persona. Y le digo, regáleme un segundito. ¿Plática? Y me dice, creo que yo me excedí un poco y provoqué. Solo que él me faltó respeto. Ok, ya. Entonces conocemos cuál es la escaleta. Y cuál es la gestión que yo debo de hacer. Jamás ponga a hacer un careo. El careo es un elemento dañino de liderazgo y no es una habilidad de gestión. Vuelvo a repetir lo que es un careo. Te coloco a la derecha y te coloco a la izquierda. Ok, veo que ustedes tienen problemas. Decime cuál es el problema que tienes con él y qué fue lo que él te dijo. Ajá, hoy quiero saber lo que él te dijo. No te sirve de nada. Discúlpeme, pero eso no traerá provecho. Lo que hará en este caso es poner nuevamente la adrenalina al máximo esplendor. Si probablemente cuando esté ya arreglado individualmente, puede llamarles para comunicarles qué es lo que se ha decidido. Y yo recuerdo el año pasado me tuve que reunir con dos del personal mío y le dije yo. Yo ya había hablado individualmente con él y le digo ok, la política de la empresa es lo siguiente. Se establece esto como política y esto como directriz. Esto no puede volver a pasar. Sé que hay diferencias, sé que hay algunas dificultades. Suplico evocar lo profesional, el trabajo en equipo. No quiero tener en este caso inconvenientes sobre el trabajo en equipo. No quiero tener esta situación porque esa es la política nuestra. Tiene que haber un ambiente. Hay que limitar los comentarios negativos. Si no hay algo bueno de hablar de la colega, no hablamos nada entre sí. Y todo siempre lo que hablamos sumamos. Recuerde, yo tengo como política lo de Sócrates. Eso suma. Eso es algo bueno que vamos a hablar de la persona. Eso ayuda a lo que es la empresa o lo que es la... Si uno va tomando cada uno, si no ayuda en nada, ¿para qué lo va a repetir? No lo quiero saber. No lo quiero saber. Entonces es un principio elemental. En esos nos basamos para decir que el liderazgo tiene que en este caso proyectarse a través de habilidades de gestión. ¿Cuáles son algunos principios de liderazgo y las habilidades de gestión? La visión y dirección clara. ¿Hacia dónde vamos? Hay gente que no tiene claro qué es lo que quiere hacer con él. Yo admiro mucho a los líderes de repente que saben cuál es el futuro de una empresa. ¿Cómo va a evolucionar la empresa? Y preparan a la empresa claramente. Ahora le pregunto a usted, ¿usted es un líder? Usted debería saber cómo se ve dentro de cinco años. Entonces es un plan de vida. La visión y dirección clara. Hacia dónde está orientado lo que usted quiere hacer. Eso le va a permitir a usted tener claras metas claras, decisiones claras. Cuando llegue una oferta de empleo, usted va a sopesar y dice, pero es que yo ya me proyecté. En esta empresa, hacer carrera. Y tengo claro que al tercer año, en este caso, no voy a poner en riesgo esta situación porque tengo ya claramente la visión y la dirección clara hacia dónde voy. No hay peor cosa que estar a la par de alguien, de un líder, que no sabe hacia dónde va. Y que usted puede escuchar como las siguientes frases. Vamos a ir día a día. No se preocupe. Ya mañana lo vamos a resolver. Eso no nos ayuda. No estoy diciendo que vamos a entrar en un afán y una ansiedad de resolver los problemas de mañana. No, hay que tener claridad. ¿Cómo se va a transformar la empresa? ¿Cómo se va a establecer la empresa? ¿Cambiamos de un sistema, en este caso, arcaico de papeleo a un sistema digital? Perfecto. Veamos ahorro, veamos prontitud, veamos inversión. Hay que verlo. ¿Dentro de cuánto lo planean? En 2025 quisiera tener completamente todo el proceso. Muy bien. Veamos cuánto nos cuesta. ¿Y cuánto nos daría? Esa es la visión y dirección. Tengo claridad. Tengo claridad de lo que estoy haciendo. El segundo principio es que soy muy claro en mi comunicación. Es decir, efectividad. La comunicación es fundamental para el liderazgo. Un líder debe de saber cómo expresar sus ideas. Yo siempre estoy a veces diciéndole a la gente, tenga claro en limitar sus pensamientos. ¿Qué es limitar sus pensamientos? Que la idea la tenga clara. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es color negro? Entonces diga que es negro. Es que quisiera decirle que uno de los mayores colores que a mí me encanta, que en la ropa, indudablemente, es un color que me agrada. Y empieza a dar una vuelta. No sé si usted se ha juntado. Eso no comunica efectivamente. La comunicación efectiva es aquella que podemos ver la esencia de la misma. Sin que esto sea grotesco. Sin que esto sea árido o que sea áspero. Es decir, las ideas son precisas. Hay que saber cuál es la expectativa. Hay que saber con conciencia, con claridad. El tiempo. Hay que escuchar lo que el tiempo nos ha dicho. Hagamos una retrospectiva de lo que ha pasado. ¿Verdad? Me voy a meter ahí en problemas, pero estoy viendo de repente un equipo de fútbol que quiere vender, en este caso, al equipo. Dice que va a vender el 49% y se van a quedar con el 51%. De por sí ya comprometieron todo su mercadeo por cinco años. Es increíble. Entonces, la comunicación efectiva es saber qué es lo que el líder quiere, qué es lo que el líder persigue. La gran pregunta que usted debería hacer es que si no está en ese puesto que usted desea, es porque probablemente la forma en que transmite las ideas que usted tiene, usted tiene un gran conocimiento, tiene una gran capacidad, pero las ideas no las delimita. Da demasiada vuelta para poder decir, me encanta el color negro, fundamento. Ok, después de eso puedo describir. Me encanta, en este caso, ser tutor virtual. Me encanta desarrollar la parte de coaching. Me encanta. Decir que hay que dejar claro qué es lo que. A mí me gusta escuchar hablar a mi madre. Mi madre, mi madre siempre está diciendo qué es lo que me quiere decir. Me gusta porque delimita claramente qué es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es la que se entiende. No se vaya más allá. Eso es un principio de liderazgo. Si no le entienden, entonces no es un líder. Tiene que entenderle. ¿Y qué quiere decir con todo esto que me has dicho? ¿Qué quiere decir? Guau, se falló. No tienen habilidad de gestión. Bueno, quiero decirles que hay problemas entre ustedes dos y esos problemas no pueden seguir. Por lo cual, les comunicaré cuál es la política. Y si no se sigue esa política, entonces habrá que tomar una determinación de poder cesar quizás sus plazas acá. Se quedó claro. Nos van a comunicar únicamente. Comunicación efectiva. Recuerdo yo estudié un tiempo en la Universidad Naval de Washington y decía el que teníamos nosotros como el capellán líder, que nos levantaban, no sé por qué nos levantaban a las cuatro de la mañana todas las veces y nos íbamos a dormir a las seis y media. Si las clases comenzaban a las ocho, no lo sé. No me pregunte, ¿verdad? Pero me hacía levantarme temprano para correr, ¿verdad? Yo era un civil. Yo no soy militar. Soy un civil, ¿verdad? Pero estudié en una universidad. Pero tenía que regirme. Entonces, y tenía un colega que se quedaba despierto y se quedaba sentado. Se quedaba sentado. Yo no, yo me quedaba dormido. Después de correr, en este caso, me iba. Y me decía claramente el líder capellán, deben de conocer que la hora de entrada no es a las ocho uno. Es a las ocho en punto. Después de las ocho uno, habrá en este caso un andendotario tuyo en la visual del profesor. ¡Guau! Y se le corre al salvadoreño llegar tarde, ¿verdad? Cabal aparecía ahí. No me decían nada. Ahí aparecían. Personas que entraron tarde, ocho y uno. Entonces, me levanté a las cuatro de la mañana. El tercer principio es inspira y motiva. Un líder efectivo debe inspirar. Yo estaba viendo ahora algunas generaciones en las redes sociales. No inspiran ni motivan. Inspiran, en este caso, hay un chico que me sale siempre en las redes sociales. Inspira, pero tristeza. Se mira que la novia lo ha dejado. Imagínese ese chico de 23 años como líder. No, no puede ser. Y todo lo traslada directamente en las redes. Sabemos lo que come, lo que hace, lo que vive, lo que... Completamente. El líder realmente tiene que inspirar con la gestión que hacen. ¡Guau! ¿Cómo resolvió eso? No, para resolver, hay que leer, hay que conocer, hay que entender, hay que preguntar, hay que establecer. ¿Cómo motivo yo a alguien? Conociendo cuáles son, en este caso, sus necesidades. Si yo sé cuáles son sus necesidades, puedo entender su motivación. Conozca sus necesidades. ¿Y cómo las conozco? Preguntando, conociendo. Tres cosas que le preocupan al salvadoreño en este momento. Tres necesidades. Número uno, la primera, es la parte económica. Dígame usted si no es, ¿cierto? Es la parte económica. Afecta a todos. A todos nos afecta. A todos nos afecta. Número dos, nos aprieta bastante, es el tráfico. El tráfico nos aprieta. Y número tres, ¿verdad? En este caso, los trabajos no son bien remunerados. Nos afectan claramente. Ya tengo la propuesta de campaña, ¿verdad? Para lanzarme. La necesidad, eso sería un líder. Un líder determina, de repente, que el conflicto que tiene la persona con la cual trabaja, el tráfico. Veamos, encontremos una solución. Veamos la parte económica. Incentivemos a esta persona. Conozco, en este caso, dos empresas que van a tomar, en esta semana, la decisión de colocar microbuses, así como lo hacen los call centers, para ir a traer a su gente. Le es mucho más rentable ir a traer a su gente, porque es una planta de ellos, para que funcione mucho mejor. Contratan, van a contratar alrededor de ocho a diez microbuses. Usted me dice, es una realidad diferente la mía. Sí, pero están inspirando y motivando. Qué increíble es cuando alguien inspira. ¿Qué significa? Lo tiene como referente. Me parece muy bien cómo se dirige al equipo. Me parece muy bien cómo habla. motiva, ha tocado una parte que es importante para mí, la parte económica. Para todos es importante la parte económica. Es que es un líder, debe ser efectivo en eso. Hay que motivar. El cuarto elemento y principio esencial para un liderazgo que tenga una habilidad de gestión, es que debe saber tomar decisiones. Es una persona que es tarda para hablar, pronta para oír. Tarda para hablar, pero pronta para oír. Sí, es aquella persona que de repente le pueden decir muchas cosas. Yo vi exactamente en una empresa muy grande que trabajé como gerente de marca, como en una reunión al gerente general, una persona se salió de sus casillas y dijo abruptamente algunas cosas a él. Solo recuerdo haber tomado sus anteojos. En ese momento de su agenda anotó. Y él únicamente le escuchó. Y cuando terminó claramente recuerdo su mano levantada de esta manera. Es todo lo que quería decir usted. Y el hombre quedó impávido en el momento. Y lo recuerdo claramente. Le dijo, sí, sí, es todo. Se sentó. Muy bien, he tomado nota de lo que usted ha señalado. Después de esta sesión nos sentaremos y platicaremos. ¡Guau! En seco. Aún cuando utilizó palabras antisonantes. Aún cuando utilizó palabras que en este caso dañaban un poco la dignidad. Las tomas de decisiones tienen que ser claramente sin meter emoción en la misma. No es que este me las paga ahora. Es que este ahora va a saber. En la toma de decisiones un líder debe ser capaz de tomar decisiones racionales. Basadas en la información. Es que yo escuché. Y a mí me vinieron a contar. Eso no puede ser. Tiene que estar dispuesto a asumir responsabilidad en sus decisiones. Por eso debe tomar decisiones a través de datos. No tome decisiones a través de rumores. Los rumores dañan. La toma de decisiones no se hace. Es que mire, me han dicho que usted ha estado hablando mal de mí. Como le consta. Esta persona dice, sí, pero esta persona no es una fuente creíble. Yo tengo que saber sobre datos. Sobre datos. La toma de decisiones es una parte que inspira y precisa. No hay donde perderse. Si hay un reglamento. Si hay una política. Si hay una directriz. Pásémonos sobre eso. No lo hacemos personal. ¿Sabe qué es toma de decisiones? No lo tome personal. No lo tome personal. Las decisiones. Ey, bajaron los salarios. No lo tome personal. Parte de las decisiones que hay que hacer. A mí me decía el gerente general. Marvin. Nuestra empresa no tiene corazón. Y no puede tener corazón porque si tiene corazón, no avanzamos. Tenemos que tomar decisiones racionalmente. No con el corazón. Corazón engaña. Me encantaba escucharlo hablar a él. Delegación debe de tener la capacidad. Primero. De motivar. Inspirar. Pero luego enseñar. Para poder delegar. Hay que enseñar. No me diga usted que está inspirando. Si no enseña. Delegar significa. En este caso que usted tenga esa habilidad. Muy bien. Tenemos una buena audiencia ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero que bien. Gracias a los que se han sumado. En los últimos minutos. Recordarles únicamente. Que tenemos clase el lunes 31. Y luego tendremos vacación. Pero regresamos el 7. 7.7 de agosto. ¿Verdad? Solamente hacer un comercial en este momento. Alexandra la veo con muchas ganas de opinar. ¿Con qué se queda Alexandra? Buenas noches. Buenas noches. Pues en realidad ha sido bien productiva la charla que usted ha dado. Porque hay varias. He tomado puntos. Pues de los cuales tengo que implementar en mi lugar de trabajo. Pues tratar de verlo como la comunicación efectiva. El evaluar las necesidades. Y también mencionaba usted lo de las habilidades interpersonales. Creo que todos hemos sido víctimas de nuestra poca habilidad a veces. Y pues ya nos ha proporcionado las herramientas necesarias. Pues ya sea que seamos líderes o seamos trabajadores con un puesto normal, mortal. Pero sí, bastante en qué trabajar. Partiendo de aquí va de igual que la clase de ayer, bastante productivas. Solamente. Gracias, Ale. Gracias. Sí, creo que es una parte. Y eso es importante lo que menciona Ale. No importa el puesto que nosotros desempeñemos. No nos define el liderazgo, no nos define un cargo. Hay liderazgo que nos lo impone. Los líderes no nacen, se hacen. Qué agradable es cuando alguien llega y tiene un jefe. Y el jefe, pues no es un líder, sino que va a consultarle al técnico. ¿Y usted qué piensa? Usted ya identifica que esta persona tiene un liderazgo ya depositado ahí. ¿Verdad? Carlos Marroquín. ¿Con qué se queda de todo esto, Carlos? Es que es curioso, mientras usted exponía, eso es lo maravilloso de los seres humanos, que mientras otro está hablando, las palabras le generan a uno imágenes. Si usted decía, hay gente que es líder y otros simplemente le dieron autoridad para mandar. En el caso de nosotros deberíamos de siempre pensar en que si nos dieron la autoridad para dirigir, desarrollar el liderazgo. Porque ahí sí se hace un match bien bonito. Pero si solamente tiene la autoridad delegada y se impone, ahí existen inconformidades, la productividad no es la misma, el ambiente laboral es feo. Por ejemplo, no hay engagement, no sé cómo decirlo, no se logra hacer esa sinergia, ¿verdad? Sino simplemente es un grupo de trabajo. Pero si el líder, aparte, si el jefe se convierte en un líder que domina, que entiende, que es empático, que sabe lo que se está haciendo, que le interesa lo que se está haciendo. Porque aunque lo sepa, a veces puede ser que no le interesa. Y si no le interesa, pues tampoco existe esa conexión. Entonces, si el líder, si el jefe se vuelve un líder, un amigo, un compañero, uno más del equipo, entonces hay una combinación extraordinaria. Y yo creo que todos deberíamos de aprender, o todos deberíamos de aspirar a lograr eso. Lastimosamente vemos ejemplos todos los días de gente que simplemente no le interesa, se siente cómoda. Se siente que, ah, yo ya soy el jefe, ¿y qué me van a decir a mí? Pues no existe la conexión hacia abajo. Para no tomar más tiempo, solamente eso. Gracias, Carlos. Tiene mucha razón, ¿verdad? A veces nos perfilamos claramente, ¿verdad? Yo le decía a un colega este día, no te compliques. Tú tienes que saber que hay liderazgos impuestos, liderazgos que son natos, ¿verdad? Y el liderazgo, en este caso, tiene que tener gestión de resolver problemas. ¿Qué piensa Felipa? Xiomara, ¿con qué se queda? Hola. Sí, se piensa que sí, todo lo que estaba diciendo, yo pues me iba imaginando las relaciones en la institución. Y es bien diferente, es bien diferente todo lo que teóricamente está con la realidad. Porque yo siento que tenemos un liderazgo de otro tipo. No nos dicen qué hacer, sino que uno tiene que tomar la responsabilidad del cargo y ir a preguntar. Ir a decir, esto ya está, esto falta, hay que hacer esto. Y esa es como la guía que nos conduce a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En las labores. Entonces, ese es mi cuestionamiento porque está bien diferente a todo lo que le he escuchado. Ajá, entonces, no sé cómo se le llama a ese tipo de liderazgo. Ajá, pero sí, sí funciona. Las cosas, a veces hay fallas en la comunicación y desde el trabajo que yo tengo que hacer, también eso es lo que, la comunicación es el elemento bien importantísimo. Porque yo soy como la persona que tiene que integrar todas las otras funciones de mis otros compañeros. Pero hay que tener como tacto, ¿verdad? Para poder enlazar los datos. Y al momento de que existan diferencias, a que no se moleste uno porque hay algún error y que hay que repetir el proceso. Ese tacto hay que tener para que la tarea al final se pueda realizar, a darse la integración de la información y que todos estemos conformes, ¿verdad? Ir con el ritmo de trabajo, con la comunicación efectiva, que es lo que también estoy aprendiendo ahorita. Y más que todo con eso, con eso es lo que he aprendido. Muchas gracias, Félix. Tienes mucha razón, ¿verdad? A veces en el siguiente curso, ¿verdad? Ojalá podamos estar, vamos a hablar de las tipologías de liderazgo, ¿verdad? Y ahí ocupamos un pequeño taller virtual donde podemos ocupar una herramienta sobre eso, ¿verdad? Espero que podamos estar juntos, ¿verdad? En el siguiente curso, ¿verdad? De relaciones interpersonales. Juan José García, ¿con qué se queda? Buenas noches. Pensé que me iba a salvar ahora, hombre. Bueno, no, la verdad es que creo que actualmente ha cambiado mucho ese concepto de jefe y líder, ¿verdad? Yo creo que muchas empresas mantienen el esquema anterior, pero otras no, ¿verdad? Los que tenemos tiempo de trabajar en una empresa hemos visto la evolución. Antes, una empresa que yo trabajaba, todo se manejaba localmente, después se fue ampliando a manejar cierta cantidad de país, otro país, ¿verdad? Entonces, ya hemos observado eso de que ya el concepto de el jefe del equipo, no, ya dicen el líder del equipo, ya no dicen los empleados a cargo de X personas, no, ya dicen los colaboradores. O sea, incluso uno debe dirigirse a las personas que están a cargo de uno, mejor como un colaborador, que él sepa de que es una pieza importante para lograr los objetivos, ¿verdad? Todos los puntos que usted planteó están excelentes, licenciado, la verdad que la visión y dirección clara es importante, la comunicación efectiva ni se diga, yo creo que muchos fracasos en lograr objetivos se dan cuando no hay una comunicación, porque todos tenemos que saber hacia dónde vamos y cómo tenemos planificado llegar a esa meta, ¿verdad? Pero muchas veces empezamos que tenemos que lograr esta meta, ahí vean cómo lo hacen. Yo en otra empresa que trabajaba, les voy a decir algo que puede escucharse después y con mucho respeto para todos, ¿verdad? Me decía el jefe, no sé cómo pegas hacer, me decía, para venderle a estos esa cantidad. Si quieres, mira, la empresa te va a pagar para que lo lleves a, si quieres a Lips, me haces esto, sí, me decía, o sea, voy a irme a nivel horrible, ¿verdad? Entonces, a un nivel que de verdad les decía, o sea, como diciendo, ahí ve cómo haces, pero tenés que llegar, no, no es la manera, creo que aquí estamos viendo que no es lo correcto, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que todas las personas que para lograr un objetivo, el verdadero liderazgo nos va a ayudar a todos cuando todos con mucha satisfacción estamos buscando ese objetivo. Y en otros capítulos lo vimos también que es importante un premio también, pues, o sea, obviamente, ¿verdad? O sea, decir, por ejemplo, vamos a llegar a esto y vamos a llegar a hacer esto. De hecho, ahora pasó algo particular, voy a, con esto cierro, mi hijo, estén practicando voleibol y les pidieron que fueran, que pudieran, que fueran, como se llama, que colaboraran como voluntarios para los Juegos Centroamericanos. Entonces, estando ahí, pues, les dieron algo de dinero, les dieron algo de dinero por colaborar, les tocó pesado a los niños, mi hijo no fue voluntario porque este año lo cambiamos de colegio y fue complicado. Pero hoy me doy cuenta de que todavía, ¿verdad? Pero aparte de esa remuneración, ahora los invitaron a todos a una cena, ¿verdad? Entonces, qué bonito porque está incentivando que estos niños en una próxima ocasión, pues, lo hagan con mucho gusto. Y entonces, de eso se trata, ¿verdad? De que cuando tengamos un objetivo, pues, lo hagamos de manera en la cual sabemos que al final de cuentas somos beneficiados también nosotros. Y el liderazgo que logra comunicar toda esa información, creo que está en el camino que debe ser, ¿verdad? El otro ejemplo, cuando hay un problema, bueno, lo que usted dijo de confrontar a las personas, el famoso dicho, ¿verdad? De que los regaños se hacen en privado, ¿verdad? Y las felicitaciones en público, es otra cosa, ¿verdad? Eso que de repente va en frente a todos. No, no, ya no, ¿verdad? Ok, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted, don José, y tiene mucha razón. Oscar de Eduardo Hernández, ¿con qué se queda, Oscar? Buenas noches, máster, ¿se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Pues, voy a tratar de simplificar, porque es un tema bien extendido, es bonito. Espero que participemos todos. Bueno, comparto y entiendo lo que dijo Carlos Marroquín, excelente, me gustó bastante lo que dijo, que en este momento se imponen los líderes, o sea, no se verifica que sea una persona líder, sino se imponen los líderes. Eso es muy cierto. De hecho, también lo que dijo la compañera Felipa Xiomara, es algo que recurre en áreas de trabajo. Y es bien triste, máster, saber personas que son líderes a la fuerza. Nos motivan. Usted lo dijo al inicio, que influyen, no como los influencers de hoy, los bichos que hacen en esos videos de hoy, pero influyen, motivan, reactivan las ganas de salir adelante, de participar, de ser uno con la empresa, independientemente del área que te trabaja. Porque usted mismo lo dijo, que para ser líder no necesita un cartón. El líder influye en las demás personas. El líder se deja escuchar, escucha, escucha a las personas. O sea, usted lo dijo, hay líderes, y por ejemplo, en mi trabajo sí es, hay líderes que no son líderes, o sea, los han impuesto. Y hay que diferenciar la palabra líder a alguien que impone ideas y que impone miedo. ¿Por qué digo miedo? Por el hecho de que o lo haces, como yo digo, o hay una sanción. No se acercan a las áreas de trabajo, así como usted lo mencionó. Me pueden decir qué deficiencias hay aquí, o dime una idea de lo que podemos hacer. Ah, ok. Ah, vaya, los compañeros de allá me dieron una idea, y se reúnen con su mesa de trabajo, los gerentes, etc. Para terminar, creo que es bien importante entender de que si nosotros no vemos líderes, no tenemos que decirnos, no, yo no puedo ser líder. Porque hay muchos, y yo veo que aquí hay muchos líderes. En la forma como hablan, como actúan, como resuelven sus problemas en las charlas, me gusta bastante porque hay líderes. Y no nos desanimemos porque un día vamos a influir en personas, tanto en nuestras familias como en el trabajo. No, solamente más. Excelente, Óscar, excelente aporte, excelente. Gisela Beatriz Hernández, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que como decía el compañero, es un tema muy extenso y muy interesante. Y con ese tema se me vino a mí hace un año. Pertenecía a un equipo de un departamento de cierta empresa. Y justamente en ese momento hubieron cambios. Se fue un chico. Un chico con una chispa, que yo podría decir, se le notaba el liderazgo. Entonces, ese chico se fue y hubieron cambios. De que iban a mover a la gente. O sea, las iban a posicionar de formas distintas dentro del mismo departamento. Y quizás una palabra que a mí no es que me desagrada, sino que no me gusta. Es cuando a alguien le dice, es que tú eres el jefe. Porque yo siento que en la mente de las personas, y más si no sabemos transmitirlo, se crean una idea de que, no sé, o sea, como que son capataces o algo así. Y eso ocurrió en este departamento. Y especialmente con un chico con el que yo trabajaba, fue nombrando lo que él era el jefe y empezó a comportarse de que aquí yo mando, aquí se hace lo que yo digo. Eso no me gusta, no me gusta su idea. O sea, de imponer. Entonces, trayendo a eso, como de ejemplo, ¿verdad? Qué importante es proyectar cómo ser un líder. Cómo guiar, como usted decía, cómo guiar, cómo influir. Porque a la actualidad, ese departamento sigue con esa tensión. Y yo, bueno, yo ya no estoy en ese departamento. Cambié de área. Igual, cuando llegué a mi área, me dijeron, este chico y esa chica trabajan con usted. Y yo, ok. Y realmente, como yo les digo a los chicos, no me gusta que me digan que soy la jefa de ustedes. Yo no soy su jefa, les digo. Yo soy su compañera, soy su amiga. Claro que de repente voy a hablar con ustedes. Tal vez voy a ser un poco dura en mis... Pero me gusta que me digan si de verdad es la forma. Y claro que a un año de estar ahí, he tenido un muy buen equipo de trabajo. Entonces, creo que con la clase de hoy y con lo que usted nos decía, me da una satisfacción de saber que voy por un buen camino. Gracias, Gisela. Y tiene un gran aporte. Gracias. Roxana, Elizabeth Chacón. ¿Con qué se queda? Sí, buenas noches. Buenas noches a todos nuevamente. Definitivamente, un tema bastante extenso, como lo han dicho todos mis compañeros. Y siempre lo voy a decir yo. Las relaciones interpersonales, ya sea con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, son lo de nunca terminar, los tenemos al diario de vivir. Y es que en el tema de saber, digamos, cuando alguien es un líder o quiere desempeñarse como un jefe, no es solamente porque lo asignen, ¿verdad? Como todos mis compañeros han dicho. Si no, el que tenga la visión de cómo quiere que lo vean sus compañeros. Es decir, lo que usted mencionaba, tener una imagen. O sea, no solamente, como decía también el compañero, entre miedo y respeto es una gran diferencia. Entonces, yo a mi jefe le puedo hacer caso porque le tengo miedo, ¿verdad? Porque si no le hago caso me va a poner una carta de amonestación o me va a despedir, ¿verdad? O sea, a que yo lo respete y yo diga, no, yo sí lo voy a hacer porque yo me equivoqué o yo estoy haciendo las cosas mal. Y él ya me dijo que yo no lo tengo que hacer así, que yo lo tengo que cambiar, que tengo que cambiar la metodología tal vez que estoy usando. Pero en el caso de manejo de personal, yo siento que es bastante complicado. Y lo digo bastante complicado porque yo estuve durante ocho años en el área operativa de la empresa para la que yo trabajo. Y en el área donde yo estaba había que tener control de área de mes, área de, perdón, área de bar, área de cocina y área de limpieza. Y como todos lo sabremos acá y creo que todos lo hemos experimentado, nunca falta quien esté dando su aporte, ¿verdad? Del granito de arena para informarle al jefe o para mantener informado a alguien más, ya sea en bien o sea en mal. Entonces, por lo general, creo que cuando hay bastante personal, por lo general, cuando se le acercan a uno y le quieren transmitir algo, por lo general, nunca es bueno, es siempre algo de que como que quería comentarle, ¿verdad? Que la fulana de tal ahora no dejó terminado su trabajo o no dejó esto hecho como siempre lo hacemos. Entonces, pero ahí es donde va el saber escuchar nosotros. Es lo que usted decía, escuchar las versiones es bueno. Porque si usted se va solamente por lo que le llegaron a contar, no está haciendo nada, no estamos haciendo nada. Entonces, para poder tomar decisiones, debemos de conocer realmente el problema y debemos de conocer otra versión. Pero ahí es donde viene lo difícil también siento yo. Habemos muchas personas que tenemos corazón de pollo. Yo le llamo así, corazón de pollo. Y a la hora, digamos, mi jefe siempre me decía, acompáñame cuando iba a ser mi jefe, el gerente de bar, ¿verdad? Siempre me decía, acompáñame que hoy voy a despedir a la fulana de tal. Y ahí iba yo, ¿verdad? A la par de él, con mi agenda, ¿verdad? Y todo. Y yo después, ¿verdad? Y me preguntaba todavía, ¿verdad? ¿Tú crees que está bien lo que yo estoy haciendo? Yo no tenía ni, creo que él era mi jefe, el gerente general del área del bar que manejaba las tres áreas. Creo que no tenía necesidad de preguntarme a mí porque yo simplemente estaba, ¿verdad? Era como alguien que daba soporte nada más ahí, ¿verdad? Entonces, ¿sabes por qué la voy a despedir? Me decía yo. No, le decía yo. Me decía, ah, ella me empezaba a decir, es que fíjate que esto y esto y esto y esto. Y yo le decía, y ya había hablado. Yo lo primero que le preguntaba era esto. Y ya había hablado anteriormente con ella. Y él me decía, sí, sí, él es tico. Él es tico y me decía, sí, mae, fíjate que yo ya hablé con ella en dos ocasiones, me decía. Y no hace caso. Nada más a esta mujer le vale lo que yo le digo. No me entiende o simplemente no necesita el trabajo, me decía. Bueno, yo en el fondo yo me sentía mal porque tal vez yo había escuchado que esa compañera tenía tal vez hijos. Tal vez era madre soltera. Entonces yo me ponía a pensar, Dios mío, esta persona es sin trabajo, ¿qué va a ser, verdad? Cuando yo también había escuchado algún problema familiar tal vez que tenía. Entonces, ahora yo entiendo y yo digo, si realmente para ser líder necesitas saber tomar decisiones. Necesitas conocer y necesitas informarte. O sea, si no sabes realmente, digo yo, tomar decisiones, tampoco estamos como que no estamos haciendo mucho, ¿verdad? Así que creo que en el manejo de personal es básico. Es importantísimo todo lo que hemos hablado esta noche, el aporte de los compañeros. Creo que es fundamental y creo que sí debemos aprender a conocer bien, pues, para un futuro, ¿verdad? Como usted dice, tal vez nuestra visión al futuro sea algo diferente y nos tiene que, y nos va a servir, definitivamente nos va a servir. Así que yo me quedo con esos, con esa aporte, ¿verdad? Con esa anécdota, ¿verdad? Que a veces a uno le toca vivir en el trabajo y pues que muchas veces tal vez usted puede decir, no, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque es alguien, yo le decía a mi jefe, pero si es responsable, le decía yo, nunca llega tarde o tal cosa. O sea, sí, pero está atendiendo mal al cliente, o sí, pero se está peleando con sus compañeros, o sí, pero genera un ambiente de trabajo, ahora se usa la palabra tóxico, ¿verdad? O tóxica, ¿verdad? Tiene una mala relación con sus compañeros, entonces no nos funciona, simplemente no funciona. Entonces podemos tener virtudes, muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero eso es algo, algo que no está bien, influye lastimosamente de mala manera. Así que muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias, gracias. Quisiera decirles, han quedado algunos colegas que todavía no han participado, pero el lunes yo les espero para que participen. Nos nutrimos realmente de la experiencia de los demás, ¿verdad? Pero también tenemos que ser respetuosos, sé que algunos tienen clase automáticamente después de esta, ¿verdad? Y agradecerles, ¿verdad? Agradecerles enormemente. Nos vemos el lunes, ¿verdad? Después que se haya ido al mar, se recuerda que el lunes vamos a estar acá en clase, ¿verdad? Y las disculpas, sé que había unos todavía colegas que todavía tenían que aportar ahí algo, pero el lunes tenemos un tema increíble. Le prometo que el lunes va a tener una palestra muy buena, ¿verdad? Vamos a tratar de ser más cénticos y poder decirle. Ale, mándeme. Una consulta, ¿verdad? Que ahora tenemos que dejar lista la lección cuatro, me parece, que es la última, y el examen. O hasta el día lunes. El laboratorio lo pueden hacer ahora y el lunes podrían hacer el examen, si ustedes quieren. Algunos ya lo hicieron, ya lo estuve revisando, que algunos, creo que hasta el diploma, creo que sacaron ya de una sola vez. ¿Verdad? No, mentira. Pero sí lo pueden hacer, lo pueden hacer, sin ningún problema. Recuerden que la última fecha de este curso es el 7 de agosto. Es decir, venimos el 31, nos vamos de vacación y luego regresamos el 7. Nos hemos pasado cinco minutos, les ofrezco una disculpa, pero ha sido agradable escuchar la experiencia de cada uno de ustedes. Siempre nutre, siempre es agradable y siempre hay sabiduría en escuchar a los demás, ¿verdad? Y agradezco siempre el gesto de poder contar con ustedes. Un abrazo, una buena noche, un buen provecho. Veo algunas pupusas ya por ahí y veo por ahí algunos que ya están a punto de cenar. Gracias, amigos. Siempre es un honor estar con ustedes. Nos vemos el lunes. Le prometo que viene algo muy exquisito el día lunes, ¿verdad? Feliz noche y bendiciones. Gracias a ustedes. Feliz vacaciones también. El lunes nos vemos. Nos vemos el lunes. El lunes.